Bienvenidos a los martes de piropo Ya se que es miércoles Acá estamos dando la cara a nosotros ¿Eres mago? Porque cuando te veo el mundo desaparece Para bestia Animal del amor Tanto que te gusta el fútbol Y no sabes el partidazo que te estás perdiendo bebe Mira el partidazo que soy yo Tengo pasto sintético Cantame truco Que con vos siempre quiero No, el brotito mortal Este es el mejor piropo hasta ahora Una obra de arte hecha en piropo esto Si Adam por Eva se come una manzana Yo por vos me como una frutería bebe Claro, verdulería para verduras Y frutería para frutas Ah no, pero sos boludazo man Si el mundo fuera pañuelo Tú serías mi moco preferido Estuvo bueno pero medio aqueroso ¿no? Si te cayó el bombón El que te envuelve papel Mi cerebro acaba de explotar hermano Te tengo más ganas que una gaseosa coca bien fría Igual si ahora me tomo una coca bien fría Me cago enferma No sé que le anda pasando el clima hermano Te despertás a la mañana solazo A la tarde llueve A la noche sale el sol O sea, nada que ve De noche sale el sol O sea No sos foto de Instagram Pero no tengo drama en darte mi corazón Barra, barra No, hermano No sos foto de Instagram Pero no tengo drama en darte mi corazón Hermano, qué espectáculo hermano Esto son los piropos que necesitamos pa' chabullar Te entro como sándwich de Milanes a las 4 de la mañana Y hermano, cuando pegue el bajón Creo que es ahora la comida es como más rica O cuando venía el boliche así chupadas Que encara el heladero así Te come lo primero que encontras ¿Acaso te llamas Nemo? ¿Por qué he estado buscándote? Tengo un piropo tranqui Sencillo Te mete una película también En el piropo No soy Quilmes Pero le puedo dar sabor al encuentro Hermano, un espectáculo El guaso te usa el recurso de la publicidad Hermano Este chabón la debe tener toda No soy ingeniero Pero me las ingeniaría Para sacarte una sonrisa, bebé Tiene una gana Levanta este otro Ni la reina Isabel Tiene tantas ganas De vivir la vida Como yo de vivirla con vos, bebé Esa vieja es eterna, hermano La reina Isabel Limita la gran zona eterna Quisiera ser boba de esponja Para sumergirme en el fondo de tu bikini No, hermano Ni hasta boba de esponja lo dejan en pantal Qué raro Recién tenía 56% de batería Y ahora tengo ganas de verte Nadie que vea una cosa con la otra Recién tenía 50% de batería Y ahora tengo ganas de estar como Está más fuerte que desesperación Que me agarre cuando no encuentro mi celular No, mal hermano Caminando por la calle tranqui Y me empiezo a estar antes así Este bolsillo no está el celular Tanto el otro tampoco está Uy, me empieza a caer un frío Así por adentro mío Me toco el bolsillo de atrás No está Uy Te juro que si el sol se entera Que orillas más que él Te mete una denuncia El sol le mete una denuncia Imagínate Yo estoy a Ayer Y va así al umbrotó una tierra Y esta persona está brillando más que yo ¿Dónde firmo? Acá Y se prende fuego la hoja Me tengo que retirar de ese comedia Ayer pasé por tu casa Me tiraste con un limón Crayendo que era tu temor ¿Qué, hermano? No es demasiado O sea, me salía la bosta Si vos vieras los piropos Que dejan ahí Que yo lo pongo Mayores de 25 años Lo tienen que ver Hermano, que magricio Así que nada, mi gente hermosa Muchas gracias por ver este hermoso video Déjame en los comentarios Cuál fue el piropo Que más te gustó Y también déjame tu piropo Así entre todos Nos ayudamos a chamoya También tenemos canal de música Así que vayan Suscribanse Que en breve Salió un temita En realidad ya salió Hermano, el temita Pero vos hasta que subas Los martes piropos Mirá Muchas gracias por estar En este martes de piropos Son muchos piropos Que tengo que elegir ¿Por qué creé esta sección? ¿Por qué la creé?